Bueno, descripción la repito porque como no la semana pasada no tal, mal. Bueno, la inestabilidad de Oriente Medio se agrava por momentos. A la ya recurrente tensión entre Israel y los países aledaños se añade la injerencia de fuerzas rusas en la zona. La concentración de tropas egipcias mezcladas con tropas rusas en la frontera con Israel ha puesto en alerta a la OTAN y los países occidentales. La Fuerza Naval Española encabezada por su insignia de Juan Carlos I ha sido desplegada en la zona para poner para las órdenes del mando principal de la OTAN. Bueno, tal, 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 nos tocaría, tarea 02, el canal. Vale. Activo la tarea 02. Activada. Y vamos ahora, sí. Tarea 02, el canal. El primer paso de Egipto es colapsar el tráfico marítimo en el canal de Suez. Unidades de artillería se han apuesto... ...amenazando a todos los barcos que transcurren por la zona. Deben despejar las instalaciones del canal de fuerzas hostiles. Armamento 2.22, 4, Maverick, láser. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga. El primer paso de sangre es hola. Él es un rano. ¡Emerjación sí! ¡Emerjación sí! ¿Metemos algún aire a aire? Por si acaso No Vale A ver, perdón Joder, siempre me he olvidado El Echo 2, ¿no? Es el láser Sí Vale Creo que sí Sí, el E-Matters Sí, el Echo es el Para hacer el Body Lash Body Lash Request Rearming Copy Bueno, canal general 126.6, como de costumbre Y Paul Estaremos en Com 2, canal 1 133.0 Rearming complete Vale Vale, Woodfi, canal 2 257.8 Copy He visto que hay cisterna 230, ¿verdad? Eh Acá 30 Madre Vale 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 Vó Vó Víje 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 Sal Víje 116, 600 26 116 126 126, 600 Ah, 126, ya no se usa el 116 Se coincide con Radio María Waveoid Ones en el canal de Suez, 96,8 millas No se si lo habéis metido ya No, todavía no 97 Vale, bueno, 96,8 96,9 Ahora sí, nos quedamos un rato y ya nos lleva al Juan Carlos, ya está allí No, 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 no Me va acercando Aquí se va a hay que ponerlo, aquí No, 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 no y 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 la marca la marca la marca sí en la desembocadura vale 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 yo la veo y y y y y y y y UZI 1 listo 3 listo Listo Prueba de radio de UZI Prueba radio Prueba radio Hay UZI que recibo 525 Vale, iniciamos Prueba radio No, no se te oye No No Vale, el resto muteamos, vale? Un segundo Vale A ver, toda la malla Permiso para arrancar motores Remove the wheelchocks Copy Reelchocker Now removed Vale, UZI arrancando No Generator Generator Caution Generator Generator Caution Generator 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 UZI call Generator Si adelante call Si estáis listos Si estáis listos os vais vosotros adelante Call 2 para call leader Adelante No estamos listos Despeguen ustedes si quieren delante Vale, copiado, vamos por delante Código láser Código láser a usar Si, tiene razón Tiene razón 1551 2 2 2 2 2 1 5 Código láser Código láser Código láser Call hemos cogido el rango de 155 Vale, cogemos nosotros el rango de 16 Vale, copiado Cuidado Tiene laa imica Call taxi Y good Base Call loso taxi Hey, what are you doing? Jeep turn off the ground power Copy Ground power is now off Copy Clear inspection Colo 1, listo Colo 1, listo 3, listo Colo 1, prueba de motor Sol en verde, motor motor, rollin rollin 2, motor 2, rollin rollin 3, motor 2, al aire Colo 1, aire limpio Colo 2, limpio Colo 2, limpio 3, limpio 3, limpio 3, limpio 3, limpio 3, limpio 3, limpio 4, 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 limpio 5, limpio ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tenemos casi a nuestras nueve, no creo que sea problema. Ascendemos, Ángeles 22. 2, Ángeles 22. 3. 2, Ageles 1, 2, 3. Sandovalizando. Bajamos 8, es un cocero. Col 1, Fencing, 6.4. Col 2, Fencing, 6.4. 3, Fencing, 6.4. 3, Fencing, 6.4. 3, Fencing, 6.4. 3, Fencing, 6.4. Objetivos localizados. Me han aparecido a la derecha la marca de Waypoint. Parece que hay una especie de malecón o algo así y por ahí veo otro paso en el... Negativo, más a la izquierda del... Hay una especie de espigón alargado que ahora lo tendríamos perpendicular. Y al otro lado del canal también hay tropas. También es un pequeño espigón que se introduce en el canal. ¿Los encontráis? Negativo. Negativo. A ver, os indico, están los barcos de antes. Desplazaros hacia la izquierda por el canal. Y veréis un pequeño espigón que se mete dentro del canal. Y, perpendicular a nuestro avance, hay otro espigón longitudinal al canal. Están en las dos orillas. Están en las dos orillas. Están en las dos orillas para Waypoint. Localizados. Copiados, sí. Estamos localizando objetivos. Junen, encárgate los de la orilla opuesta, ¿vale? Los de la derecha. ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Derecha los espigón? Ahí a derecha, a izquierda del espigón. En la orilla opuesta, ¿eh? No en esta primera orilla. Copi, localizados. ¿Hay dos? Sí, he localizado el espigón este que está en medio del canal, pero el resto no los he localizado. No, no hay ningún espigón en medio del canal. Parece como si fuese un espigón movedizo, y ahora estaría recogido. Está en nuestra costa, según avanzamos. Está cerca del humo, ¿eh? Si ves el humo, avanzas un poco hacia la izquierda, hay como otro canal. Nada, nos olvidamos de él, seguimos un poquito más, un poquito más, y están los dos espigones. Uno, perpendicular a nuestra base, y otro que se adentra un pelín en el canal. Vale, una vuelta. Acordaros que hay que atacar las posiciones de artillería. Veo una lanzadera SAM. Va a ser mi objetivo. Paso a atacar las posiciones. No me ap志ed. ¿ miras? No. No me ap志ed, no se捐. No, no se pide que atrapa las posiciones. No, no me ap志ed. No, no me ap comenzamos de instauración. No me ap志ed o no tener nada. No, no me ap志ed o no tener nada. No me ap志ed. No me ap志ed. Un salón se destruyó Un sigue call, hemos pasado al ataque Copiado, nosotros seguimos buscando objetivos A ver, les informo Si ven los barcos que están humeantes Más a la izquierda, adentrándose en el canal Hay un espigón, un pequeñito espigón Que se adentra en el canal Y luego un espigón perpendicular Y ahí están Ahora verán una columna de humo Porque acabo de destruir un objetivo Robert, los objetivos están ahí donde has atacado ahora, ¿no? Si, afirma Vale, son los que tenía localizado Rifle, ¿no? ¿Cómo se dice? Magnum Magnum No, 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 se dice rifle, ¿no? Con Madrid dice es rifle Flash Lanza un único misil En el directo Verde, lo voy a lanzar ahora mismo Y no lances más, chule Vamos a dejar a los compañeros algo Ucide call Informamos Cada uno de nosotros ha lanzado un Maverick y el resto de objetivos los dejamos a ustedes copiado ha destruido el túnel, lo mío pero si yo lancé hace 5 minutos lo consiguió reducir, gracias truido lo consiguió reducir, gracias truido lo consiguió reducir, gracias truido los objetivos si, estamos atacando vale, copiado lo consiguió reducir, gracias truido lo consiguió reducir lo consiguió reducir, gracias truido lo consiguió reducir, gracias truido lo consiguió reducir, gracias truido ¿tiene algún objetivo o más? yo tengo objetivos, permiso para entrar adelante es uno que está a la orilla, ¿no? afirmativo venga, todo tuyo venga, todo tuyo un cierre de call sí, adelante call a ver, solo queda un objetivo que está ahí medio medio metido en el agua nos vamos a encargar nosotros, ¿vale? ya, he disparado yo, ya ah, eh, de acuerdo he hecho un en alto el fuego copy lo ha dado por destruido eh, negativo de todos modos de cara también ha disparado a ver, cuando llegue un misión está destruido el objetivo eh, lo estoy observando ah, no, no lo ha por destruido el té de cara ha fallado yo lo veo ardiendo, eh yo lo veo ardiendo, eh sí, yo también, pero el derribo no lo da yo veo un... un camión al lado de un tanque destruido, pero me lo marca como si estuviera activo sí, afirma, está activo, eh eh, atácalo ahí, UCI vale, recibido voy a atacarlo UCI, alto el fuego eh, hay otro objetivo eh, se encarga un compañero con acá afirma, no, 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 no . ¡Suscríbete! Ya habéis visto el mensaje. Si miráis en el mapa hay dos marcas, una a mitad de canal y otra en Suez. Jota, elige. Suez. Copiador, nosotros a medio canal. Nos metemos las coordenadas de los puntos. Corte de la Pana de la Pana de la Pana de la Pana de la Pana. ¡Señor! ¡Suscríbete! Vale, call. Para nosotros sería Whisky 3. Lo tenemos a 43 millas. Copiado. Entiendo que nos dirigimos allí, ¿no? Afirma. Vamos siguiendo el curso del canal. Airbus, ¿lo tienes? Afirmativo. Os busco y voy a traer vuelta. Y ahora mismo estoy justo en la desembocadura. Y enfilando el canal. A 12.000 pies. Voy a ir ascendiendo hasta 22.000 pies. ¿Atacamos o vamos primero a repostar? Yo creo que podemos atacar. A ver qué pasa. Bien, recibido. Lo digo porque no tenemos demasiada munición. Hacemos el ataque, luego repostamos y regresamos. ¡Suscríbete! 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 Ya se distingue en objetivos en la zona. ¡Suscríbete! 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 Ayrus Maverick. Ayrus 2, ¿no? Ayrus 2. Vale, estoy observando el vuelco en la punta a un islote que está en medio del canal. Hay tropas en el islote, en la orilla derecha y en la orilla izquierda. Yo voy a atacar el islote. Chunen, la orilla derecha, según avanzamos, y Tuairus, la orilla izquierda. Copy. Ok, simbita. Recordar que el objetivo es solo artillería, eh. Si hay brindados y tal, no cuenta la artillería. No, no. Megunto en Busca la zona. Busca o circa, circa creo que es. A cuánto estáis del objetivo? 19 millas Copy, yo estoy a 29 Vale, dos posiciones de artillería localizadas en el lado izquierdo del canal Perfecto, en el islote hay más Vale, mago desactivado, voy a entrar en combate enseguida Perfecto ¿Cuáles hay más? Magnos No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Support rejoin! Disconnect Salgo hacia atrás Estoy a tu derecha, a tus 3, justo un poco alejado Salgo por otras, que veo mucho tráfico, por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, a tus 3 altas! A ver si me sigues Uzi, 1, 3 Kill, 1, 1 Proceed to pre-contact At 2, 1, 2, 2 0 No sé dónde está Información con usted, Sur 5 Misión 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 Venga, ponemos rumbo Ataca El portadores Mirando izquierdas ク quédめ Tuve un buen día que está Llegando No sé dónde está Próximo No sé dónde está Após Subimos a 23.000 pies 2, 23.000 pies 3, 23 Estabilizando 1, 25 2, 23 1, 25 1, 26 3, 25 3, 26 2, 21 3, 27 3, 28 4, 3, 28 A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir el canal Hasta llegar al Mediterráneo, luego tenemos dirección al portaviones, si no nos podemos cruzar con esa amenaza a la FF Mirando Copy Pucio de call, informo, regresamos a frecuencia Juan Carlos, porto Copy Nosotros acabamos repostaje y nos vamos ya, Juan Carlos también Vale, PUS, 126.6 Retiro pre-contact Support rejoin ¡Gracias! 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 ¿Velocidad? ¿Acordó? RTN es 888 Ehhh... Indicada 354 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, copiado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.